bienvenidos a la cocina de denis hola habladores bienvenidos a mi canal soy denis tengo 13 años y yo soy una adolescente especial hoy vamos a hacer 3 recetas de comida china vamos a empezar con la receta primera receta china es sushi lo primero que vamos a hacer es lavar el arroz tenemos que cambiar 5 o 6 veces para que el agua esté clara una vez que está listo el agua está bien clara limpito y vamos a dejar durante 30 minutos en una olla echamos el arroz y los dos vasos de agua una y dos ponemos el fuego medio bajo y vamos a dejar 13 minutos hasta las 8 y 13 lo sacamos y ahora vamos a dejar reposar mínimo 10 minutos mientras que el arroz se reposa vamos a preparar la salsa en un bol echamos 4 cucharadas de vinagre si tenéis vinagre de soja de arroz una cucharada normalmente se echa 2 cucharadas de azúcar pero pero yo voy a poner edulcorante solo una cucharada y una cucharadita de sal y ahora removemos vamos a sacar el arroz para que se enfríe yo lo he puesto en un bol de vidrio sin aplastarlo dejamos que se enfríe el arroz ha enfriado ahora echamos la salsa y ahora mezclamos suavemente sin aplastar el arroz y ahora lo dejamos que se enfríe bien vamos a preparar nuestros sushis hemos puesto en una alga tenemos un bol de agua para mojar las manos primero vamos a poner el arroz lo tendremos bien pero sin poner a los bordes hemos puesto una lonchita de salmón y echamos el aguacate y ahora lo enrollamos y aquí tenemos nuestro bastoncillo para cortar tenemos que mojar el cuchillo también podéis hacer nigiris ahora lo cortamos y este es el resultado sushi es de varias formas de nigiris de solo aguacate y de makis nuestra segunda receta china es arroz chino de tres delicias lo primero hay que cocer el arroz y la zanahoria lo primero hay que cocer el arroz hemos puesto en una olla con agua y ponemos al 6 mientras vamos a pelar nuestra zanahoria vamos a cortar la zanahoria en la otra olla cocemos la zanahoria lo hacemos en trocitos chiquititos antes de cocer la zanahoria y el arroz echamos sal rosa a la olla de zanahoria y a la olla de arroz vamos a echar la zanahoria que hemos cortado en trocitos chiquititos vamos a echar el arroz y mezclamos poco a poco mientras vamos a pelar nuestra gamba quitamos la cabeza las patitas las patitas y vamos quitando toda la piel y las tiramos y así tiene que dar nuestra gamba pelada la zanahoria ya está cocida mientras que se está haciendo el arroz vamos a preparar nuestra tortilla francesa en un bol de que tenían las rozantes echamos dos huevos echamos un poquito de sal y batimos en una sartén vamos a echar dos cucharaditas de aceite y ponemos a cuatro vamos a echar el huevo en la sartén y ya está y el arroz ya está cocido en un escurridor hay que echar agua fría ya le hemos dado la vuelta a nuestra tortilla y ya está lista nuestra tortilla francesa y ahora vamos a cortar nuestro salami cortamos en trocitos chiquititos como la zanahoria y ya está cortado nuestro salami cortamos la tortilla en bastoncitos cortamos en trocitos chiquititos y ya está cortamos nuestra tortilla en una sartén ponemos sal 3 y echamos una cucharada de aceite ponemos las gambas que se hace mezclamos hasta que se cambie un poco de color una vez que ha cambiado el color nuestra gamba echamos el arroz y mezclamos con el movimientos envolventes echamos los guisantes echamos un poquito más de aceite mezclamos con el movimientos envolventes echamos la zanahoria y remolcitos y remolcitos y mezclamos y mezclamos el movimientos envolventes echamos nuestro salami y mezclamos y mezclamos echamos toque de sal rosa y mezclamos y mezclamos y mezclamos y remolcitos y remolcitos y remolcitos y remolcitos y listo nuestro arroz chino de 3 delicias vamos a echar la salsa de soja y este sería el resultado el arroz chino de 3 delicias chinas y por último pollo de curry chino lo primero que tenemos que hacer es cortar el pollo ahora vamos a cortar en trocitos de normales de normales como si fueran trocitos de bocado pero no en una sartén vamos a poner al fuego medio alto y echamos aceite de oliva y ahora vamos a echar nuestro pollo mientras que se cocine el pollo vamos a cortar la cebolla y ahora vamos a cortar nuestro ajo y ahora vamos a cortar nuestro ajo y nuevamente vamos a cortar nuestro ajo y removemos y ahora echamos a la cebolla y removimos y mientras vamos a cocer nuestro arroz en una olla hemos echado 3 tazas de agua y echamos una taza de arroz y lo dejamos que hierva vamos a echar una cucharadita de curry y removemos echamos la sal y removemos echamos las 3 cucharadas de tomate triturado vamos a echar la leche vamos a echarle despacito la leche y removemos ahora lo vamos a dejar unos 5 minutillos y ahora lo tapamos que cuando el curry y el arroz ya está cocinado vamos a emplatar y esto sería el resultado el pollo al curry bueno habladores si os ha gustado este vídeo de la de 3 recetas chinas al estilo hong kong o como se llame escriba en los comentarios que cual te ha gustado más vale ok bueno espero que os ha gustado este vídeo dadle un like en este vídeo suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós habladores adiós adiós hasta pronto habladores nos vemos en el siguiente vídeo adiós habladores adiós adiós adiós